Junk Box Rational Geographic En el planeta Tierra hay muchas especies animales Centenares de ellas, miles de ellas, centenares de miles, miles de miles, centenares de miles de millones, millones de billones... ¡Az! Pero tan solo una es capaz de razonar ¡No me lo digas! ¡El ser humano! Así es, hoy, en Rational Geographic, el escaqueo ¡Hola! Soy Bob. Si hay algo que caracteriza a la especie humana, aparte de las varices cuando llegan a cierta edad, es el escaqueo Observen la siguiente escena ¡Joder, vaya hostiazo! Debería ayudarle Menos mal, tiene pulso. Ya se encargará otro El ser humano aplica el escaqueo en situaciones tan dispares, como cuando se le pide que ayude a hacer una mudanza O cuando en la cama se le dice, ¡ahora hazme lo mismo a mí! Pero sobre todo, se manifiesta en el lugar de trabajo ¡Ey chicos! Necesito que me echéis una mano con... ¿Dónde está todo el mundo? Vamos a ver esta escena repetida a cámara lenta Observad el reloj de la pared. Está a punto de dar la face ¡Ey chicos! Necesito que me echéis una mano con... El escaqueo humano está llegando a altas cotas de sofisticación Algunos pueden llegar a desarrollar increíbles técnicas de camuflaje en situaciones de tensión extrema Vida, había pensado que esta tarde me podrías acompañar a comprar ropa ¿Cariño? ¿Dónde estás? ¿Cariño? Sin duda, todos estos comportamientos... ¡Ah! ¡Una rata! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh señora! Los animales racionales que han aparecido en este documental no han sido maltratados ¡Hijo de p***! Bueno, algunos sí